Bueno, y aquí estamos con un nuevo video de Pug Mobile Lite. Espero lo disfruten. Este lado, el derecho, el derecho. Este perro. ¿Me dejo de seguir? ¿Será que luteo o voy para allá? Voy a lutearme esta casa y listo. Salte, salte. A ver. ¿No he visto ningún vago? No. Uy, una granada. ¿De uno? No, normal. ¿Qué fragmentación? Por aquí había caído gente, yo vi. En la torre. Gente, gente. Vamos. Uy, está ahí arriba, está ahí arriba. En esta casa roja. Voy, 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 voy. Cúrame, cúrame, perro, cúrame. Se boteo, se boteo. Se boteo, se boteo. Uy, ya. Uy, asusté. Ahorita de que nos roben la kill, antes de que nos roben la kill. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, perro, entre. ¿De dónde? ¿De dónde le dispara a un perro? De la torre. ¿Aquí estas casas? Ah, ok, más espacio. ¿Vamos a matarlos o qué? Vamos. Vamos. Uy, acá hay uno. Vamos a matar este perro. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Gente? Uy, ya lo vi, ya lo vi. Yo lo curo, yo lo curo. Me quede, me quede, me quede. Uy, lo bajé un trapazo. Oh, oh, venga. Oye, me. Tengo muy dura la... ¿Qué es la... Uy, gonorrea un... ¡Vago, un vago, un vago, un vago! ¡Váelo, váelo, váelo! ¡No, míralo, míralo! ¡Váelo, váelo! ¡Váelo, mi madre! ¡Váelo, váelo! ¡Váelo, tú, cábalo! ¡Váelo, ya vuelvo! ¡Váelo, allá hay otro, allá hay otro por la espalda! ¡Váelo, blanco! ¡Míralo! ¡No, muere! ¡Váelo! ¡Viene otro, viene otro, compa! ¡Ven, ven! ¡Van, a matar, a matar! ¡Venga! ¡Acaí va! ¡Vamos, me estás disparando! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me le perdí el ángulo ahí también! ¡Venga, venga, 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 para acá, detrás de la pared, detrás de la pared! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No tengo balas! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡No te confíes, que viene otro! ¡Ahorita! ¡Una bala desde por allá de la puta mierda! ¡Ah! ¡Sí o qué! ¡Ojo, ahí está! ¡Está todavía! ¡Cúrese, cúrese, 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 cúrese! ¡Primero cura ese! ¡Ahí sí! ¡Está en la casa roja de frente! ¡Ay, qué gonorre! ¡Cero enfrentamiento que estoy contra él, perro! ¡Nos salvamos! ¡Bien, buena, buena! ¡Uy! ¡Entra, entra, entra a la casa, perro! ¡Tenían buen luto o qué? ¡No se me miraban! Yo creo que estos perros deben tener buen luto Pero huyó un perro, huyó un perro Un perro que fue por acá para el frente, estaba huyendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sígame! ¡Sígame, que por aquí vi que un perro iba huyendo! ¿Dónde estará ahí? ¡Venga, aquí hay aquí! ¡Pibro! Falta uno, falta uno Uno que tiene camisa blanca Muerto Agárese, agárese ¡Pero, pero! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero, pero! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya, ya, ya! ¿Lo bajo? ¡Ya! ¡Listo, vamos, vamos! ¡La zona, la zona! ¡No! ¡Venga, aquí! ¡La zona, la zona! ¡Uf! ¡Si, si, si, si! ¡La zona, la zona! ¡La zona, la zona! ¡La sensibilidad! Y así está mejor Es menos precisa Pero más Ah, se la voy a poner 50 50 50 Eso ya está Bueno, ya despejamos la zona La zona Uy, veo un perro En el estadio, perro, en el estadio Hay dos ¿Se tiene mira? Sí Hágale ¿En dónde? Aquí Aquí vienen por el lado del estadio ¿Ya lo subió? No Ya, ya, ya Píllelo, allá el otro a la derecha A la derecha Ya también, ya lo veo Eso bájelo porque Ya no tengo mirar Ya Voy por acá Me siente Uy, sí ¿Listo? Ahí voy Granadas, granadas Solo la normal Unas botas Pintarones, una camisa El gorro Listo ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí el perro? Bien Ay, qué tal Diz que tenía la mira de por cuatro En la de corta distancia Ah, yo también Uy, qué loco Porque fue la primera arma que cogimos ¿Sí o qué? A ver Cierto Yo dije que no Desde aquí no les puedo dar Entenderla Miren ¿Dónde estarán? Uy, la zona, la zona, la zona Venga Venga, esta casa Bueno El cazador de bots En Pugmóvil Pero ese carro Listo para que de frente Miren, ya lo veo Yo lo pago Ya lo pago Aquí, aquí En 345 300 Esperen, esperen, esperen Uy, aquí ya disparó Uy, acá hay agua Lo maté, lo maté ¿Lo mató? Go, go, go 345, don Sí, ahí me llevo ahí ¿A el puente? Sí, me pareció el uno Me pareció Este falta otro Púntese, para el glue Para el glue Falta otro Por allá donde Cuando usted está Ahí Hay uno Este lo voy a dejar Ya lo vi, ya lo vi Ah, pero Hay dos, hay dos, perro Cúrate, se ve con ellos Pótesse ¿Entonces entonces? Me metí al agua porque No parece que sean Malos Ya voy para allá Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Cúrate, perro Métase a la casa A la casa A la casa O a las piedras O algo, algo Al agua Ya lo veo, ya lo veo Aquí está, aquí está el raro No, no, no No lo veo Aquí está el raro Aquí está el raro Manténgase, manténgase Quito, manténgase Quito Muerto, muerto Uy, mierda Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan De abajo y de arriba Su madre No, no, no No se ama No se ama No se ama Huyo, huyo No puedo huir, perro Cuidado, cuidado Que ahí hay unos perros Que saben jugar Pertón No puedo huir Hasta donde Estés que hay unos Francos No dejan pasar Ya mató al perro Ya Vale Espere Me revientan Cuando está encima La casa Pase, pa' este lado Perro Pa' este lado Que acá hay más estructuras Y nos podemos ir Eso No, pero esto Lo hago no es como Rápido, rápido, rápido Rápido Rápido, rápido Ya pase ¿Quién ahí Dónde está? Está arriba En el tejado Este puto Ah, en el techo Espera, se mete así Go, go, go Vamos, vamos, vamos ¿Ya metió la casa? No Ya metió Porque me dio más Me destrozan Eso, ya estoy en zona ¿En el tejado? Sí Corra, corra Maldito Creo que ya se uné Qué loca Tengo que matar a ese mago Uy, ya lo pillé Ya lo pillé Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Perro Corra, corra Hijo de su madre Ah, me bajaron ¿Pero dónde estás? Ah Está detrás del árbol Qué perro Se ve Quedado Ahí Nadie 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 Con la res Eh, detrás Suyo, detrás Suyo, detrás Suyo Cuidado, quedo, quedo Cierra la puerta Cierra Uy Aproveche, aproveche Aproveche Mátelo, mátelo, mátelo Ahí, ahí abajo Bueno, mato Rápido, rápido Mátelo, mátelo Uy Tómalo Loca Por haberme matado Uf Pensé que ya perdíamos Uf Uf Uy Uy, ¿se ha llegado 12 kills? Sí ¿Cómo? Sí, ya la mira Por cuatro Y con esa re De tres Cabezas Como malditos Uf Bueno Por aquí lo vamos Dejando Espero les haya gustado Y Adiós Díaz 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 Gracias.